Es un hecho que la ciudad de Durango tendrá nuevos botes de basura con el material de las letras gigantes Durango Te Quiero Feliz, que se colocaron en diferentes puntos de la capital. Sin embargo, el alcalde Jorge Salón del Palacio confirmó que se conservarán algunas palabras. Estamos a punto ya de sacar algunos de los basureros, dijimos que con algunas letras iban a construir algunos botes de basura y con otras letras con las que expresaban la palabra Durango, seguramente muchas de ellas se van a reinstalar, a lo mejor con algún diseño distinto. Estamos ya prácticamente terminando también ese proceso. No, de ninguna manera son materiales muy sólidos, es fierro, y aparte que el diseño que se plantea, cuando menos para la reinstalación de las que dicen Durango, pues es un diseño nuevo, es decir, habrá una rehabilitación y reconstrucción y un rediseño como tal. Entonces yo creo que será, espero que visualmente, pues un mejor escenario.